Eso no es lo que quiero, señor McTaggart. Solo hable con el chico. Ni siquiera sabe por qué lo dejó. Dígale la verdad. Está loco. La votación es mañana. No, señor McTaggart. Solo hable con el chico. Ni siquiera sabe por qué lo dejó. Dígale la verdad. ¿Usted está loco? La votación es mañana. Soy yo, papá. Soy Kevin. No puede ser. Soy yo, papá. Soy Kevin. No es posible. Su poder parece limitarse solo por su imaginación. ¿Y qué temperamento? Detenerlo no está en nuestro poder. Hay que tratar de seguir razonando con ese muchacho. No, Charles. Lo hiciste. Su poder solo está limitado por su imaginación. Y por su mal genio. Detenerlo está más allá de nuestro poder. Hay que tratar de seguir razonando con él. No, Charles. Hiciste tu intento. Depardo tiene razón. La aceptación de Tormenta a esa propuesta de matrimonio parece demasiado repentina. Y ella está pensando en quedarse en este planeta para siempre. Wolverine tiene razón. Que Storm haya aceptado así la propuesta de matrimonio es antinatural. Y planear quedarse en esta bola de lodo para siempre. ¿Qué clase de escuela tiene el profesor Javier? Bueno, algo así como experimental. Apuesto que ha hecho cosas muy difíciles. ¿Qué clase de escuela tiene el profesor Xavier? Bueno, es algo experimental. Apuesto a que puedes hacer cosas geniales. Hasta ahora todo va bien. Ha sido fácil. Sí. Demasiado. Hasta ahora todo va bien. Fue fácil. Sí. Demasiado. Y tú, querida. Eres la llave. Consigue lo que quiero y hasta puede que te deje vivir. Te estoy esperando. Y tú, mi querida. Eres la llave. Consigue lo que quiero y hasta puede que te deje vivir. Eso esperaba. Me ha servido bien, Fabián Cortés. Gracias, mi señor. Me ha servido bien, Fabián Cortés. Gracias, mi señor. Perdón. A Caliban le gustaría buscar otro conducto. ¡Estúpido! Lo siento. Caliban quisiera buscar otro huésped. ¡Tonto! ¿Cómo estás, amigo veterano? Puedo hacer algo por ti, amigo. Lo lamento, compañero. Pensé que eras alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, amigo veterano? Puedo hacer algo por ti, amigo. Perdón, compañero. Pensé que eras alguien que conocí hace mucho tiempo. Ahora es uno de nosotros. Y usted tiene otras preocupaciones en este momento. Y usted tiene otras preocupaciones en este momento. Hay una cosa más que usted debe saber acerca de André Cocteau. Él es mi padre. Hay una cosa más que usted debe saber acerca de André Cocteau. Él es mi padre. Logan, su proyecto robot fue destruido. Anulamos un gran laboratorio. Tomamos lo que podemos en esta guerra. Logan, su proyecto robot fue destruido. Anulamos un gran laboratorio. Tomamos lo que podemos en esta guerra. ¿No debería la selección natural operar dentro de una población en su ambiente natural, ya sea animal, vegetal o el hombre mismo? ¿No debería la selección natural operar dentro de una población en su propio ambiente, ya fuese animal, vegetal o el hombre en sí? Qué inoportuno eres, McCoy. ¿Qué hay en la correspondencia, Hank? Qué inoportuno eres, McCoy. ¿Qué hay en la correspondencia, Hank? ¿Por qué crees que ese chico necesita ayuda? Es un pueblo pequeño, Remy. La gente no siempre entiende a los que son diferentes. ¿O no lo recuerdas? ¿Por qué crees que ese chico necesita ayuda? Es un pueblo chico, Remy. La gente no siempre entiende a los que son diferentes. ¿O ya lo olvidaste? El profesor no puede estar en mejores manos. Hank y Moira seguramente podrán ayudarlo. El profesor no podría estar en mejores manos. Hank y Moira seguramente van a poder ayudarlo. Si lo detenemos o al menos lo calmamos, los otros tal vez se desanimen. Si lo detenemos o al menos lo calmamos, sus seguidores podrían desanimarse. Gracias. 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 Gracias.